Hola, hola. Soy Tori de Plethora Network, qué bueno que estés aquí. Hoy tenemos un tema que estoy segura te va a encantar. Si alguna vez te has preguntado cómo hacer que tus publicaciones en redes sociales resalten y realmente conecten con tu audiencia, este episodio es para ti. Hoy quiero hablarte sobre contenido visual para redes sociales, específicamente cómo mejorar tus fotos y videos con algunos consejos infalibles. Así que prepárate porque se va a poner muy interesante. El contenido visual es crucial en el mundo de las redes sociales. Es lo primero que ve la gente y, seamos sinceros, todos juzgamos un libro por su portada, ¿no? La calidad de tus fotos y videos puede ser la diferencia entre captar la atención o pasar desapercibido. Por ejemplo, las imágenes de alta calidad son un básico. Asegúrate de usar fotos con una resolución de al menos 1080 x 1080 píxeles para que se vean increíbles en cualquier dispositivo. Y aquí va un truco, aplica la regla de los tercios. ¿Has oído hablar de ella? Es una técnica súper simple que divide tu imagen en nueve partes iguales, y colocar los elementos importantes en esas intersecciones hace que se vea mucho más equilibrado. Además, los videos llamativos están ganando terreno en todas las plataformas. Antes de grabar, piensa, ¿qué valor tiene este video para tu audiencia? Puede ser un tutorial, un consejo o simplemente una historia que los conecte emocionalmente contigo. Y recuerda, la edición lo es todo. Cortar partes innecesarias y agregar música o subtítulos puede llevar tu video al siguiente nivel. ¿Sabías que el color puede influir directamente en cómo perciben tu marca? El azul transmite confianza, el verde está asociado con la naturaleza, y el rojo, bueno, es pura pasión. Elegir una paleta de colores consistente no solo mejora tu imagen, sino que hace que seas más fácil de reconocer. Y aquí va otro dato curioso, cada red social tiene sus medidas específicas para las publicaciones. Por ejemplo, en Instagram las historias deben ser de 1080 x 1920 píxeles, mientras que en Paintest, las imágenes verticales de 1000 x 1500 píxeles funcionan mejor. Un tamaño incorrecto podría arruinar todo tu esfuerzo visual. En Plétora, nos encanta explorar temas como este porque sabemos lo importante que es que tu creatividad se vea reflejada en tus publicaciones. Nuestra comunidad está llena de creadores que buscan destacar, y estamos aquí para darte las herramientas que necesitas para lograrlo. Si te quedaste con ganas de saber más o tienes alguna pregunta, no dudes en seguirnos para más contenido. Queremos seguir ayudándote a crear, inspirarte y que lleves tus redes sociales al siguiente nivel. Ah, y recuerda, si quieres leer todos los detalles de este tema, visita pletnet.yo para la nota completa. Te va a encantar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuida mucho tus ideas, que son poderosas, y hasta la próxima. Gracias por sintonizar.